¡Eh! ¡Espera, Junior! ¡Vamos! Me pregunto si estará nevando donde está Doodle. Enseguida voy, chicos. ¿Cómo estás, Annie? Doodle, no te lo vas a creer. ¡Está nevando! Lo sé, el primo Angus ya está haciendo un perro de nieve. Y el resto vamos a ir ahora a montar en trineo. ¡Me muero de ganas! ¡Me encanta ir en trineo! ¡Ah! 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 ¡Guardadme un poco de nieve! Están bastante alborotados. Muy bien. Que tengas un Sunny Day, Doodle. Te veo luego. ¡Adiós, Annie! ¡Puedo atrapar copos de nieve con la lengua! ¡Mirad! ¡Ah! 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 ¡Ah Todos los muñecos de nieve modernos la llevan este invierno. Y para acabar, un peinado especial de muñeco de nieve. ¡Con colores navideños! ¡Me encanta! ¡Con colores navideños!